De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino La primera, la segunda, vamos viéndolo, ¿cierto? Pero qué lindo, qué lindo, hermano, hermano querido, qué lindo Qué lindo, qué lindo Y de nuevo qué lindo Que el Señor pasó por eso Pasó por las tentaciones y no una Tres, así como pasó por las caídas No una caída, tres caídas Y eso nos va enseñando De que no nos desesperemos No nos desesperemos por todo lo que nos puede ir pasando Las tentaciones van a venir siempre Pero cuando se hace el pecado, cuando se hace en efectiva la tentación, cuando tú caes en la tentación Cuando tú esa tentación la haces realidad Y vimos con Jesús en la primera, vamos a ver en la segunda y la tercera Que él no cae en la tentación Como tú, yo no sé si ya les conté Pero me viene la memoria y recuerdo que a mí me pasó con una tentación Que yo cuando trabajaba con el padre Harry y él andaba afuera Me tocó que tenía que tomar una resolución Y resulta que me llega una carta Realmente con todo nulo, con todo malo Y fue una indignación Que como era posible que pasaran esas cosas Y yo le digo a las hermanas Le digo, miren la carta que llegó Voy a atravesar al frente donde estaba la oficina De los que mandaban Y van a verles Y esto no puede ser Y me dice la hermana Ya me dijo, oremos antes que vaya Ya, ya Vimos, oramos y sale la palabra Cuando los discípulos dicen Quieren ir a incendiar Somalia Porque no los querían recibir Y me dicen a Jesús Y Jesús le dice No, sigamos de largo Terminamos de rezar La palabra, la leímos Y las hermanas me miraron Nada más Yo las miré Y no voy, no es cierto No, pues mana, no va Te fijas Yo estaba con esa rabia Y esa tentación De ir a decirles tantas cosas Bueno, cuando llegó el padre Me confesé y le dije Me confieso este pecado Y él me dijo ¿Qué pecado? ¿Tuviste la tentación? Sí ¿Y fuiste? No ¿La realizaste? No Todo lo contrario Te sirvió para fortalecerte Te sirvió para ver Que tú te dominas Que tú puedes mandar en ti Y no que las circunstancias Te mandan Mira qué lindo Lo que yo creía Un pecado Lo que yo creía Era Así que te lo digo Te lo digo a ti ¿Ya? Las tentaciones Tenemos que vencerlas Y eso va a ser Mientras yo pueda Dominarme Mientras yo sepa Que yo soy persona Y no un animalito Que vivo instinto A lo primero que viene ¿Eso es lo que quiere Satanás? Que tú seas un animalito De instinto Te molestó algo Te hizo algo Y tú estallas No te dominas ¿Ya? Así que Yo la enseñanza La que me dio el Padre Es enriquecido Se la transmito a usted Que las tentaciones Sirvan para fortalecerlo ¿Sí? Y veamos qué pasa hoy día Con esta palabra de Dios Que nos va iluminando Y le decimos Señor Ayúdanos A seguir entendiendo Tu palabra A seguir haciendo vida Tu palabra Y nos dice En Mateo 4 Siguiendo con las tentaciones Nos dice Después El diablo Lo llevó A la ciudad santa Lo puso En la parte Más alta Del templo Y le dijo Si eres Hijo de Dios Tírate abajo Porque está escrito Dar a orden A sus ángeles Para que te lleven En brazos De modo que tu pie No te apiece Con ninguna piedra Y Jesús le dijo También está escrito No sentarás Al Señor tu Dios Palabra ¿Te fijas? ¿Con qué la tienta Satanás a Jesús? Le dice Si eres el Hijo de Dios Demuéstralo Y le nombra La Escritura Hermano, hermana, querido Le dice ¿Por qué? Porque está escrito Que Dios va a mandar Los ángeles Para cuidarte ¿Y cómo le contesta Al Señor? Con nuestra Palabra La Escritura Pero también dice No Tentarás Al Señor Tu Dios Entonces Aquí está La palabra Aquí está El alimento Con el cual Podemos vencer Las tentaciones Aquí nos está Demostrando Claro Claro Clarísimo Que Satanás Recuerda que es un ángel Que sabe Que te conoce Más que tú Me conoce Más que lo que yo Me conozco Sabe mis Vibilidades Sabe mi Ternón de aquí Sabe por dónde Yo voy a explotar Y está ahí Como lo Un rugiente Esperando Para tentarme Y para darme La tentación Ahí donde Sabe que yo Voy a flaquear Entonces Digámosle Señor Ayúdame Fortaléceme ¿Para qué? Para que yo Pueda vencer Las tentaciones Yo solo No puedo Pero contigo Nada es imposible En las bodas De Cana María Estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús En las bodas De Cana María Estaba presente Y en medio De tanta gente Pudo ver La realidad De las cosas Que abundaban Y las cosas Que faltaban Y sin dudarlo Ella se acercó A Jesús Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Falta el vino Falta el vino Hijo mío Falta el vino Jesucristo la escuchó Y aún no siendo Su momento Y en los ojos De su madre Esa gran necesidad Y no le negó A María El milagro Que pedía Y seis tinajas De agua En vino Convirtió Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Y María Les pedía Hagan todo Lo que él diga Si tú invitas A María A la fiesta De tu vida Ella sabrá Con certeza Cuál es tu necesidad Ya su hijo rogará Como lo hizo Aquel día Que se repita Que se repita El milagro El milagro De cana Trae todas Tus tinajas Para que él Haga el milagro Y sé fiel A las palabras Que tu madre Te dirá Haz todo lo que él Te dice Y cuando menos Lo pienses Ante tus ojos El milagro Ocurrirá Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice Y María Hoy te pide Haz todo lo que él te dice